Siguiendo la escuela de Romeo Santos y Prince Royce, Jonsi Madrid quiere ser el referente de la bachata en nuestro país. Bueno, estamos en 22-33 estudios. Vamos a encontrarnos ahorita con Jonsi. Es un pelado que es de Buenaventura y está incursionando en un género que no es común por acá en el suroccidente colombiano. Entonces creo que anda un poquito perdido. Vamos a encontrarnos con él y ya lo van a conocer. Bueno Jonsi, contame cuál es tu nombre de pila, tu edad, de dónde sos. Contame todo pues. Mi nombre de pila es Jonathan Moreno Valencia. Yo soy de Buenaventura. Tengo 23 años. Desde muy pequeño me ha gustado la música. Pues igual vengo de una familia musical. Bueno, yo empecé como monaguillo en el coro de la iglesia de mi barrio, mi hermanito. Una iglesia cristiana, católica. Sí, católica. Pero no duré ni tres meses. ¿Por qué? No, porque yo era muy callejero. Teníamos como, ¿qué? No éramos más chamacos, nueve, por ahí nueve años. Teníamos unos amiguitos que ellos tenían familia en Panamá. Les enviaron unos bongos, un timbal. Bueno, les enviaron de todo. Yo recuerdo que había una canción que hicimos que era y que ayer te vi sentada en el rincón de amor. Miren, hasta esa edad. Pero igual no sabíamos lo que estábamos escribiendo. ¿Y qué pasó con el amor que te brindé? Te llamo y no contestas, yo no sé por qué. ¿Qué hice para merecer en este dolor? Si a ti te he entregado en verdad a ti tu amor. Yo en casa escuchaba con mi hermano. Mi mamá escuchaba dos y Boyz II Menz y Aventura. Siempre mis amigos me dicen, pero ¿qué escuchas esa canción de esos manes como llorando, mano? Oye amor, como la gente de Monaventura es más así como más rap y su cosa y más salsera, ¿sí me entiendes? De ti me enamoré y fue mi primera vez. Que yo sentía cosquillas y una timidez. Yo me entregué completamente a ti mi amor. En familia hay muchos músicos, uno de ellos es Willy García. Yo creo que para mí y para mi hermano él ha sido un ejemplo. Yo creo que por él más que todo fue que yo me enamoré de la música. Como si el cielo me hablara. Como si Dios me perdonara. Así sentí. Cuando él llegaba era como si llegara mejor dicho. O sea, como si llegara digamos el papá de nosotros. Como si el cielo me hablara. Como si Dios me perdonara. Al comienzo fue muy difícil porque igual yo no encontraba como la oportunidad para decirle a él, bueno yo quiero hacer bachata o yo traigo esta propuesta. Él me dijo que hiciera tres canciones. Se escogió esa. ¿Cómo se llama la canción? Se llama ¿Dónde está el amor? Y ahora pues venimos con Muriendo de Amor. Es letra de él. Bueno, no. Entonces dale. Aquí está el producto. El producto. Ya me conocen aquí en tiempo real desde hace rato. Entonces te relaciono. Oye. Producer. ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Bueno. Bien, bien. Entonces, bueno, entonces ¿cuál es la idea? La idea es que, pues brother, que podamos aquí como poner a prueba el mambo, vas a ser como el juez. Upa. Yo quiero que lo metamos a la cabina, que grabe un poquitico y que veas como es el registro para que me digas que pensas del hombre. Hagámosle, de una. ¿Vale? No. A trabajar. De frente. Tenemos que acariciar San Pedro con amor. Bueno, listo. Escuchémoslo a ver entonces como de nada. Bueno, vamos a tirarnos acá. Bueno, ok. Creo que el amor no fue inventado para mí porque no encuentro aquella parte para compartir lo que llevo por adentro. ¿Quién me podrá salvar? Siempre me he entregado en cuerpo y alma y esperando el resultado. Mis intentos han fallado. Siempre hay una decepción. ¿Cuál es la solución? Estoy muriendo de amor. Busco unas manos que acaricien pero con amor. Porque he tenido que llorar hasta partirme el alba en dos. No, el hombre está claro. Te felicito, ¿no? Excelente. Un color de voz muy bacano. Dulce. Afinación muy bien. Y también el arreglo instrumental pues que le han trabajado excelente. O sea, se le siente la esencia de la bachata. Transmite ese sonido acústico, ese sonido real pues que realmente ayuda mucho y enamora también en esa parte. Entonces es una combinación excelente. O sea, un trabajo muy bien logrado. Solamente viene la última prueba de fuego. ¿Cuál es la solución? O sea, todo artista, en este caso bachatero que se respete también tiene que saber bailar bachata, ¿sí o no? Bueno, yo casi no bailo. Yo aquí traje a una compañera de tiempo real que es de las más prodigiosas para el baile. ¿Hacia dónde primero, hacia la derecha o a la izquierda? Siempre me ha entregado el cuerpo y alma y esperando el resto. ¿Cómo así? ¿Me permite esta? Mis intentos han fallado, siempre hay una desilusión. ¿Cuál es la solución? Yo espero pues que todo Colombia y el mundo entero pues acepte mi propuesta. Lo que yo estoy haciendo va con mucho cariño y dedicación. Y que pues no se les olvide al público de que yo les estoy entregando en mi vida. Bueno, este es Jonesy Madrid, ya lo vieron. Es talento de aquí, colombiano, del Pacífico, de Buenaventura. Prodo, muchas gracias por habernos colaborado, brother, como siempre. ¡Bacán! Y pues esto es tiempo real, de verdad. La mejor música siempre para ustedes y ya.